Hola, ¿qué tal? Yo soy Pedro, así si no me conoces me presento, soy Speedrunner y conozco los trucos y glitches de las campañas de Halo. En esta ocasión estamos en el nido del cuerpo, el tiempo para desde 20 minutos y vamos a hacerlo en legendaria. Esta misión puede que se te complique un poco, pues ya que hay que dar muchas vueltas por todo lo que es esta base, entonces... Sigue la guía para que no te pierdas. Ven por acá, toma estas armas, vas a traer rifle de batalla y también rifle de asalto. Ven por aquí, brinca y agáchate para llegar acá. Te recomiendo que empieces a identificar en qué brincos hay que agacharse para poderlos hacer bien cuáles no. Toma dos granadas de aquí, abre la puerta y ahora sí, ven para acá. En este punto debes de traer el rifle de batalla y... digo, sí, el rifle de batalla y las granadas de fragmentación. El de asalto lo vamos a cambiar por una pistola ahorita, entonces pon mucha atención. Vengo por acá, me van a dar un punto de control, abro esta puerta. Mato a los grunts, pistola de plasma, mato más grunts, brinco, granada, brinco, granada, dos. Y aquí donde quedé hay una tercer granada. Si todo sale bien, wow, maté a todos, eso es excelente. Ahora, noob combo al brute. Y ahora aquí, cuando matamos al brute, los grunts dejan de hacernos cosas, se enloquecen. Aquí, si das cuenta, cuatro jackals se mueren, grunts se mueren. Hay munición del rifle de batalla, tómala. Y ahora, aquí traigo el escudo burbuja. Lo puedo haber tirado ahí atrás, en este punto no importa mucho eso. Explota la bobina para a veces matar a ese grunt. Matamos a los grunts que están en el lado izquierdo, solo son tres. En el lado derecho igual hay tres, entonces aquí hay uno. Dos. Tres. Listo. Tenemos pistola de plasma. Y aquí, ojo, van a venir dos phantoms. Es la primera oleada. Hay un total de tres oleadas, si no me equivoco. Entonces, en la primera oleada lo que vamos a hacer es matar al brute con un noob combo. Después vamos a lanzar una granada. Y esta granada lo que queremos que haga es que mate a todos los jackals. A los dos jackals, mejor dicho. Después, ten cuidado porque en el lado de enfrente van a caer tres grunts y un brute. Los matamos fácilmente. Y con eso acaba lo que es la primera oleada. Si queda algún jackal vivo lo más probable es que tus marines lo maten, pero si no, mátalo tú. Y ahora vamos a esperar la siguiente horda. Esta es interesante. Van a caer tres grunts, un brute y después dos brutes. Entonces, primero a los grunts lo que yo recomiendo ya es matarlos, ya sea con pistola de plasma con un grano de fragmentación, así. El brute que cae con un noob combo. Y después van a caer otros dos brutes. Nada más vamos a poder matar a uno. Noob combo, caemos por aquí. Y podemos matar al otro de esta manera. Aquí hay una granada de plasma por si te hace falta. Vengo por acá. Y lo único que queda es la última oleada. Para esta última oleada hay que tener mucho cuidado. ¿Ok? Aquí, le disparas esa bobina. Colócate aquí. Y vamos a pegarle una granada de plasma a la torreta del phantom, ¿ok? Entonces, le pego granada. Mato a los tres grunts. Noob combo al brute que va a caer. Y el jackal que queda aquí, lo matamos. Aquí todavía nos falta... Nos faltan tres grunts. Entonces, ten cuidado. Tres grunts. Listo. Se mueren. Ahora, yo ya no necesito este equipamiento. Porque lo que vamos a hacer es tomar la cobertura desplegable. Ahora sí, ven por acá. Y si puedes agarrar un cañón brute de los brutes de ahí atrás, hazlo. No es tan importante, honestamente. Pero si puedes, hazlo. Rifle de batalla. Municiones. Excelente. Aquí, lo que me gusta hacer es desviarme tantito para agarrar el cañón del brute que matamos. Y ahora sí, traemos muchas granadas. De hecho, si te das cuenta, conseguí varias granadas de fragmentación. Eso es algo bueno que tiene este nivel. Tiene granadas tiradas por varios lados. Por ejemplo, ahí hay otra. Justo ahí. Entonces, uy, me pasé. Ahorita lo que vamos a hacer es ir de regreso. Y vamos a matar a todos los drones que vienen aquí. De hecho, esta es la misión con la cual sacas la calavera de acrófobia. O al menos es con lo que yo lo hice. Ven por acá. Ve completamente hacia abajo y lanza granada al piso. Así. Cañón brute. A la tubería. Escudo ahí. Torreta. Y disparamos al agujero de la tubería. Si todo sale bien, vamos a matar a todos de manera muy rápida. Cualquier cosa, nuestros aliados van a matar a los que queden vivos. Aquí tengo miedo. Por mi seguridad. Porque de hecho, hay un sujeto a mi derecha. Digo, a mi izquierda. Entonces, tuve que desviarme un poco para no morir. Pero, si todo sale bien, tú no vas a tener que salirte de la torreta. Aquí. Ya voy a tener que pelear de manera limpia contra estos sujetos. Pero una vez que todos mueren, esta puerta se abre. Ese sujeto era el que me quedaba vivo. Y es todo. Por favor. Abre la puerta. Muchas gracias. Munición. Y venimos por acá. Ahora, por cierto. Este. Agarra el rifle de. De. Tira tu cañón brute y toma pistola de plasma. Se me olvidó por completo. Venimos por aquí. Y ahora. Nos van a dar punto de control. Y ahora. Este brute. Tiene una probabilidad de un quinto de darte bengala. Ok. Queremos que nos dé invencibilidad. Así que sigue estas instrucciones. Ven por acá. Brinca para no agarrar equipamiento. Pistola de plasma. Uno. Dos. Tres. Tiro la invencibilidad. Me hago invencible. Y me da martillo. Ok. Si no te da. Si lo que te da es bengala. Regresa el punto de control. Ojo. A mí me dieron un punto de control. A mitad de mi caminata. Entonces. Si me daba bengala. Yo tenía que matarme dos. Tenía que revertir el punto de control. Matándome cinco veces. Otra cosa. Ahora. Aquí. Vamos a hacer un pequeño. Brinco mamalón. Ven por acá. Colócate del lado derecho. Agáchate. Pon una granada. Y esta granada. Lo que va a hacer es acomodar. Esta reja acá. Wow. De hecho. No la acomode bien. Así que simplemente vamos por acá. Ah. No hay mucha necesidad. De hacer. El brinco con la reja. Aquí. Simplemente. Ten mucho cuidado. Van a venir luego. A veces los bichos son medio molestos. No te preocupes por ellos. Que por acá. Ayuda del inquisidor a matar a esos bichos de acá. Activa este botón. Te van a dar punto de control. Y ojo. Este brinco sí es importante. Y es bastante fácil. Apunta más o menos a la esquina. Camina. Y cuando toques la reja. Brinca y da el mazazo. Toque la reja. Brinco y doy mazazo. Y con eso. Llegas acá. Ok. No es para nada difícil. Simplemente. Apunto ahí. Toco la reja. Brinco. Mazo. Y llego. Para asegurarte de no morir aplastado. Da un segundo mazazo cuando vas a llegar. Y ahora sí. Oprime el botón. Ven por acá. Es importante que oprimas el botón de la puerta. Porque si no. No sale. Brinca así. Y deja que el elevador te atraviese. De esta manera. Activa el botón. Brinca aquí. Después brinca acá. O si quieres simplemente. Brinca y agáchate. Y quédate acá. Y este brinco que vamos a hacer. Está interesante. Pon atención. Brinco y agacho. Me meto por acá. Brinco y doy mazo. Bueno. Eso de dar brinco y mazo no es importante. Simplemente brinca y agáchate. Y llega por acá. Ven por acá. Y si puedes pegarle una granada de plasma a uno de esos. Hazlo. Y después mata a este. Y con eso van a aparecer a los Brutes. Cuando tú mates a dos Brutes. Estos Brutes de aquí arriba van a aparecer. Se mueren todos. Excelente. Ven por acá. Toma la invisibilidad ahora. Aquí me voy a meter por acá para esperar a que se me carguen los escudos. Toda esta sección es algo complicada. Así que ten mucho cuidado. Con eso matamos a varios de los Brutes. Ya no me quedan muchas balas del martillo. De hecho ahorita lo que ya voy a hacer es matar a estos. Normal. Ese sujeto está todo menso. Ya no voy a gastar el martillo para usarlo más adelante. Se mueren. Ya son todos. Creo que sí son todos. Excelente. Entonces esta puerta. Se va a abrir. Wow. Casi me muero. Reboto granada. Esta granada debería de matar a varios de los drones. Pero deja que ellos se peleen con los Marines. Ven por acá. Y aquí esto es bastante sencillo. Simplemente seguimos. Si puedes encontrar granadas hazlo. Aquí va a haber una. Creo que en este cadáver hay otra. Y hay otra ahí. Quieres traer dos granadas. Entonces. Recoge las granadas necesarias. Y ahora. Ojo. Vengo aquí. Brinco y doy el golpe. Pero no quieres empujarla. Entonces. ¿Dónde? Rayos. Me perdí. ¿Dónde estaba? Vengo acá. Brinco y pego. Y ahora. Pasando estas cajas. Me hago invisible. No te hagas invisible antes. Quieres hacerlo pasando las cajas. Porque esto. Es este. Muy, muy preciso. Si te das cuenta. Me meto por aquí. Y la invisibilidad se me acaba justo en este punto. Ok. Si te haces invisible antes. No la vas a liberar. Te van a dar punto de control. Ven por acá. Y aquí. Brinca. A esta caja. Brinca aquí. Brinca a la tubería. Y por el lado derecho de la tubería. Para que no te vean. Ven por acá. ¿Ves que te dije que querías granadas? Pon atención. Brinco. Granada. Activo la caja. No sé si si la activé. Creo que sí. De hecho, sí. Eso es lo que quieres hacer. De hecho, aquí me mataron porque no me di cuenta si había activado o no la bomba. Pero va de nuevo. Caja. Metal. Tubería. Por el lado derecho. Le decimos hola a la calavera. Granada. Activo la bomba. Vengo por acá. ¿Quieres lanzar una granada para que esos Brut se te tengan miedo tantito y se asusten? No es importante lanzar la segunda granada porque de hecho es la que me está matando, si no me equivoco. Entonces va de nuevo. Veo aquí, justo en la última línea. Me dejo caer. Granada. Activo. Y ahora sí. Vengo por acá. No pasa nada. Seguimos. Se abre la puerta. Y aquí ya no pasa nada. Seguimos por aquí. De hecho, tenemos otro uso del martillo. Eso es muy bueno. Pero ya no lo vamos a usar aquí. Igual, si quieres más granada hacia adelante. Cualquier cosa, ahorita lo que vamos a hacer es ir de regreso. Gracias, Cortana, por interrumpirnos. Hay varios trucos con el DC Lounge aquí que puedes hacer DC Clips, pero después lo explicaré. Venimos igual, de la misma manera. Aquí, dispara. Espérate un tantito. Brinca. Y este truco es bastante interesante. Déjame ver si te lo puedo explicar por qué. Porque te ahorra un poco de tiempo. Puedes esperarte un poco, pero dispara. Ven por acá. Apunta y frénate tantito. Brinca. Y lo que quieres hacer es pegar y recargar, ¿ok? Quieres pegar y recargar para hacer el Butterfly. Tal cual es. Se le llama Buggerfly, si no me equivoco a esta madre. Déjame ver si me sale esta vez. Si no me sale, ya no lo hago. Aquí me espero. Brinco. Wow, de hecho. Ahora no sé qué les pasó. Este. Te digo, no sé qué pasó. Por lo general, puedes este. Golpear y recargar. Es lo que haces. Golpear y recargar. Para ir, este. Besando el trasero de uno de esos bichos. Pero. No pasa nada. Simplemente. Mátalos así. Si no puedes. Y otra vez cortando. No se interrumpe. Ahora vamos a venir por el lado derecho. Aquí puedes hacer otro golpe con el mazo. Si te queda. Simplemente vienes aquí. Te colocas en esta caja. Así. Brincas y pegas. Y vuelas. Aquí. Si no, aviéntatelo normal. Los grunts están en su rollo. Todos asustados. Pero por aquí. Ya activa esto. Y con esto. Pues básicamente acabamos la misión. Solo hay que esperar. A que. Tal cual nos. Bajemos en el ascensor. Así que. Unos cuantos segundos. Pero bueno. Espero que te haya gustado. Nos vemos después. Con la siguiente guía. Y no sé qué otras cosas decir. Porque hay que esperar. Voy a estar. Primiendo los botones. Para brincar la cinemática. Y que puedas ver la pantalla final. Así que. Nos vemos después. Muchas gracias por ver. Y por favor. Acaba juego. Primeriah. Primerja. Primer. Gracias.